Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que acertar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti, contigo, en un nuevo tiempo. ¿Qué supone para usted recibir esta distinción? Hombre, es un orgullo, la verdad, que los vecinos de Ceuta vean con buenos ojos la labor que se hace de la consejería. Este reconocimiento, aunque viene a mi nombre por ser el consejero, es sensible a todos los trabajadores, que son realmente los que hacen que todo lo que se pide en las barriadas, podamos actuar y tenerlo en las condiciones que los presidentes de las barriadas nos hacen llegar. Por lo tanto, muy agradecido. Es un orgullo, es emocionante. Y darle las gracias a todos. Lo único que realizo en esta consejería es la labor por la que estoy aquí, que es mi trabajo. Y bueno, pues esto, en nombre de, aunque sea de las asociaciones de vecinos y de todos los vecinos, que se haga extensible al personal de la consejería, que son los verdaderos artífices de que esto salga bien. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... retos que acertar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti. Contigo. En un nuevo tiempo.